Me echaste de tu casa, me echaste de tu vida. Qué manera de humillarme. Y ahora pretendes que yo me olvide de todo eso, ¿no? No puedo. Y menos sabiendo que una persona se puede morir por tu culpa. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Montserrat, por favor, estamos casados, tenemos un hijo. También lo estábamos cuando me corriste de tu hacienda. A mi hijo lo rechazaste desde que estaba en mi vientre. Que ahora tú tengas la certeza de que es tuyo. Gracias a unas pruebas de paternidad.